La desagregación consiste en la degradación del cemento que deja de funcionar como aglomerante y en consecuencia deja libre los áridos. Las causas de la desagregación son múltiples, pero en este caso vamos a encargarnos de aquellas que son debidas a los ataques químicos, bien sea por la acción de la carbonatación o de los sulfatos, que pueden ser aportados durante la vida útil desde el exterior o venir ya incluido en la masa del conglomerante, desde origen, por el uso inadecuado de materiales en la ejecución. El proceso degradatorio es lento y suele empezar por un cambio de coloración seguido de la formación de fisuras entrecruzadas que van aumentando progresivamente. Dichas fisuras provocan el acanalamiento del hormigón y finalmente su desprendimiento como consecuencia de perder cemento como conglomerante. Este problema se puede prevenir en el momento de ejecución, con el uso de hormigones muy compactos y la no utilización de cementos con aluminato tricálcico, que terminaría convirtiendo dicho aluminato provocando la consabida aluminosis. Pero aún así, la aparición de agentes externos con altos contenidos en sulfatos o en CO2 hace difícil prevenir dicho ataque. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo actuar ante esta patología? El secreto de cualquier reparación pasa por un buen diagnóstico y este se consigue mediante la recuperación de muestras en forma de probetas y testigos y posteriormente serán analizados en laboratorio para determinar el contenido porcentual de sulfatos respecto de la masa del hormigón permitiéndonos así dar un dictamen más certero y afinado. En estos casos, normalmente se procede a la extracción del testigo, previo apuntalamiento del pilar si fuera necesario, teniendo cuidado siempre de no cortar armaduras. Una vez extraído, se someterá al ensayo de carbonatación mediante fenoltaleína, un reactivo que provoca el cambio de coloración a rosa de la superficie no carbonatada y posteriormente se cortarán las rebanadas interior y exterior del mismo y se procederá a su análisis para determinación del contenido de sulfatos por separado. De esta forma, ante un contenido exterior alto y uno interior bajo estaremos ante un problema de ataque externo y deberemos solucionarlo eliminando la fuente generadora de sulfatos o protegiendo al elemento o de la misma previa reparación de los daños ya aparecidos mediante el tradicional método del chorreado de arena. Si por el contrario el contenido elevado de sulfatos es por el interior estaremos ante un problema de origen, difícilmente reparable que si se ha desarrollado en toda su magnitud requerirá el refuerzo del elemento bien sea mediante emprensillado metálico recrecido de hormigón o zunchado mediante fibra de carbono extremo este que confirmaremos mediante la rotura de la parte central del testigo extraído a compresión y la comparativa del resultado con la normativa que le era de aplicación o bien se deberá proceder a su apuntalamiento y a una reparación mucho más profunda que a irle al hormigón original del mortero nuevo que se coloca para proteger a las armaduras dándole así mayor grado de protección mediante la aplicación de algún inhibidor de la corrosión con propiedades anticarbonatación e hidrófugas evitando de esta manera el desarrollo del proceso degradatorio que generan ambos contaminantes en presencia de la humedad soy Mario Sepúlveda Requena y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!